Muy buenas tardes amigos de Sin Censura, estamos aquí afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estamos con el doctor, ¿cómo digo que se llamaba doctor? José Alfredo Martínez Utrera para servirles, médico indígena Totonaco, médico cirujano y partero. Perfecto, platíquenos sobre esta manifestación, creo que hay una manta sobre los youtubers y me gustaría saber qué es lo que piensas sobre esta manifestación ante la Suprema Corte de Justicia y contra estos jueces que les llaman corruptos. Nuestra participación es auténticamente voluntaria y no estamos de acuerdo con la serie de abusos que se le comete a la Constitución Política Mexicana por los actuales responsables de la Suprema Corte de Justicia. Ok, le quiero preguntar algo, si usted ahorita se quiera salir al presidente ministro de la Corte, Arturo Saldiva, ¿qué le diría? Le diría en primer lugar que demuestre su honestidad al cumplir la función política mexicana para el servicio de nosotros los mexicanos, porque no se hace valer en cada uno de sus artículos, cláusulas y apartados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha dicho en diferentes mañaneras que él no se va a meter con los demás poderes. ¿Qué opina sobre esta decisión que está tomando el presidente de separar los poderes como debería de ser? En gran parte tiene razón, pero también debe de haber una comunicación, porque si no, cada poder va a cometer abusos como en este momento el poder judicial. Ok, perfecto. Me platicaba usted que venía a hacer lo de un proyecto, platíqueme sobre ese proyecto. El proyecto, su nombre es creación ya de clínicas de medicina indígena y con una institución autónoma de medicina indígena autóctona de México para tratar asuntos de salud y demostrar cómo, por ejemplo, la diabetes, hipertensión arterial es curable y cánceres en estapa inicial es curable, más un sinnúmero de problemas que afectan a nuestra salud en cada mexicano. ¿Y eso viene a presentarlo aquí al licenciado Adán? Sí, directamente se le viene a presentar a nuestro presidente, al licenciado Andrés López Obrador, para que él tome en cuenta ello y que él sea para nosotros un medio de comunicación hacia el poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque eso tiene que ver con los tres poderes. El proyecto, nuevamente lo repito, es que se cree una institución autónoma de medicina indígena autóctona que atienda problemas de salud, no nada más de nuestros hermanos indígenas, de cada persona que lo necesite, ya que no se puede atender, como debe de ser, problemas graves de salud y nuestros hermanos desafortunadamente pierden la vida de una manera inhumana. Yo le agradezco muchísimo la confianza por hablar aquí en Sin Censura y nos vamos a estar al pendiente. Esperemos que le llegue a los manos del presidente esta solicitud, este programa. Creo que es muy interesante. Muchísimas gracias, doctor, le agradezco. Gracias, estamos para servirles. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.